Ay, bendito Dios, esto es tiraera si él supiera. Yo te puedo cantar canciones tuyas desde tiempo de baile, desde fiesta en América. Yo dejaría todo porque te quedara. Mi credo, mi pasado, mi dedo. ¿Por qué me metí? ¿Por qué me metí? Hay que ser torero, por eso me metí. Yo te consumo, pero que le pase a este pana, bro. Qué increíble.